Volvimos con una decisión ¡Ay, mis niñas! Príncipe Javi, hemos vuelto con una decisión Decidí que yo voy a besar el sapo para volver a nuestra casa ¡Ay, qué sé, esta belleza de unión! Niña, las felicito ¿Les tengo un sapo? Miren, ese sapo no hay hechizo que nos rompa, ya se los traigo ¿Algunos centímetros más tarde? Bueno, mis niñas, aquí está el sapo hermoso Vean este sapito tan hermoso Bueno, les vamos a hacer en el centro para hacer la besa, Antón Permiso ¿Qué? Permiso, 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 mi niña Ay, perdón Cuidado, cuidado ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tu vestido! ¡Ay, sí! Baby, tranquila, vente, cambia Yo tengo varios vestidos de princesa Está hasta uno de Fiona por ahí Velo coges, baby, tranqui Miren, qué sapo tan extraño No, las sapos Sí, son bien raros estos sapos, pero efectivos Baby, bésalo